Yo soy Juan Diego Alvira y esto es Sin Carreta, les damos la bienvenida. El debate a la reforma de la salud sigue a esta hora en la Cámara de Representantes sin llegar a una conclusión, después de largos meses de discusiones interminables, aplazamientos y peleas. Pero ojo con esto. Tenemos entrevista exclusiva con el Ministro de la Salud. Polémico, ustedes lo saben bien. Además, hicimos un recorrido por municipios donde de verdad que la salud da mucho que pensar. Y este hombre la humilló mucho, la ultrajola, la golpeó sin compasión. Él no tuvo compasión con mi hija. Y yo no quiero que tengan compasión con él. Justicia a medias. Mamá de Valentina Tres Palacios rompió en llanto en el juicio oral contra John Paulos recordando a su querida hija y dejando claro que la compasión no existe en su vocabulario. Las autoridades calificaron las fallas en la conexión durante la audiencia como obstrucción a la justicia. No se necesita ser un experto en matemáticas. ¿Cuánto será el salario mínimo para el próximo año? ¿Alcanzará para más? Lina. Así es, Juan. Hicimos las cuentas con lo mínimo que podría subir unas aproximaciones. Y les contamos cómo se herida. Quédense. Estas personas, pues, por supuesto, pueden tener esa inversión muchísimo más alta. Estamos hablando de sumas que pueden superar los 10 mil dólares al mes. Declararé con rigor de verdad sobre todas las irregularidades, abusos y arbitrariedades de un patrón sistemático de conducta del fiscal Mario Andrés Burgos en el manejo de mi caso. Sí, siguen cosas inesperadas en el proceso de Nicolás Petro, el hijo del presidente procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros, por supuestamente entró dinero sucio, caliente a la campaña del presidente. Pues, hoy, durante la audiencia contra el caso del fiscal Burgos, ¿por qué? Porque las declaraciones de Nicolás Petro en todo este proceso se filtraron y el fiscal está siendo investigado. Y después de una década, Royal Caribbean, la conocida empresa de cruceros, vuelve a hacer escala en Cartagena. El próximo 17 de diciembre, este barquito llegará a la capital del departamento de Bolívar, marcando un hito en el progreso de la industria colombiana. Cada operación de embarque está meticulosamente diseñada para recibir aproximadamente mil pasajeros. Excelentes noticias para la economía y también, obvio, para el turismo de nuestro país. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? En medio del más terrible debate en el que estamos sumidos hoy en esta sociedad, por cuenta de la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República, nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio diferente. Le dijimos al ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que queríamos hacer un recorrido por algunas de las regiones más pobres de Colombia para ver cómo están esos hospitales y cómo atienden a los pacientes en las zonas más pobres de Colombia. Pues estuvimos por Antioquia, en Turbo, en Necoclí, entrevistamos naturalmente al ministro, hablamos con los pacientes, recorrimos los hospitales, hablamos con los empleados y mientras una cosa se discute aquí en la capital del país y en las grandes ciudades, hay otra realidad y otra Colombia. Esta es la primera parte de este informe. Porque la gente aquí en Turbo, en este hospital, se está muriendo por inteligencia. Veo que como que estamos un poco como que demasiado, demasiado olvidados en cuanto a la salud. No quiero mencionar a una EPS porque ha habido conflicto con ella. Nos encontramos en pleno vuelo y justo cuando pensábamos que el viaje sería tranquilo. ¿Quiénes no quieren? Las EPS no quieren que no les entreguemos el dinero. Y nosotros decimos, ¿por qué tienen que ir el dinero allá donde ustedes, si lo que tenemos que pagar son los servicios? Una tormenta de declaraciones impactantes ha sacudido nuestra aeronave. Con lo que se acaba de aprobar de la reforma a la salud... Se gira directa. Se giraría directamente al hospital. ¿Salen de la ecuación las EPS? No, las EPS van a seguir haciendo absolutamente todo lo mismo. Pero no como lo venían haciendo habitualmente. Todo lo que hacen ahora lo van a hacer. No cambia absolutamente nada. Lo único es que en vez de nosotros pagarle a la EPS, la EPS audita las cuentas. Y entonces al auditar la cuenta, nosotros podemos pagarle directamente al hospital o a la clínica o al proveedor de medicamentos. El ministro de Salud Jaramillo se ha convertido en todo un piloto polémico de las palabras. Y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Pero eso no es todo. También hizo mención al Partido Verde por tener cierta influencia en las instituciones como el ICTEX y otras. Mientras que sus puntos de vista parecen diferir de los del gobierno. Este presidente es un presidente muy generoso. Porque le permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición. A pesar de que disfrutan de las posiciones en el alto gobierno. El ministro del Interior se vio obligado a solucionar el embrollo con los congresistas. No salió bien la declaración de anoche. No es la posición del gobierno nacional. Y este ministro a nombre del gobierno quiere decir a Colombia y a ustedes señores representantes. Que la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional. El avión se sacude con fuerza mientras Jaramillo intenta justificar sus decisiones y acciones al respecto. Hay quienes creen que vamos a terminar con esta reforma a la salud. Muchos es teniendo que comprar un seguro médico, aparte del sistema. Tenemos, yo tengo una prepagada. Los que queremos servicios privilegiados tenemos prepagada. Pues lo más grave es que teniendo prepagada lo que nos hacen a nosotros lo cobran por la EPS. Parece que nuestro ministro con funciones delegatarias aprovecha cualquier oportunidad para viajar en avión presidencial y helicóptero, haciendo visitas relámpago a los hospitales. Llegamos a Turbo Antioquia. Aquí está la otra cara de Colombia, de la salud, donde los migrantes y los más pobres de toda esta región son tristemente los protagonistas y donde además la realidad aprieta más fuerte que nunca. Es sorprendente no ver pacientes un sábado, pero lo que me resulta aún más desconcertante es la respuesta de la empleada. Hoy es sábado y la gente trata de venir más que todo de lunes a viernes. Muy poquita, un poquito personal acá los sábados. Da la impresión de que en el hospital público de este lugar solo pueden enfermarse las personas de lunes a viernes. ¿A ustedes les pagan el salario o les deben? No, 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 no. ¿Les están debiendo? Sí, señor. ¿Cuánto les deben? Bueno, a mí me están debiendo en los tres meses. ¿Tres meses? Y a la compañera le están debiendo. ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? Sí, señor. El recorrido del ministro por el hospital revela su evidente molestia. Faltan los médicos que deberían estar presentes y la señalización no coincide con lo que se promociona. Es que no importa, yo creo que qué tipos tienen de cardiología. Yo no importa, es que qué tipos tienen de cardiología. Además, el ministro aprovecha para mostrarme un caso de un paciente y explicarme por qué es necesaria una reforma en el sistema de salud orientada hacia una medicina más preventiva. En otra parte, otra persona que tenga diabetes no termina en esto. Se le controla, se le ayuda para que no terminen en esto. Así terminan muchos de los diabéticos que no tienen la posibilidad de ser atendidos en forma adecuada. El ministro trae consigo 9 mil millones de pesos, pero lamentablemente eso no es suficiente. Están facturando, no le están pagando totalmente el trabajo y fuera de eso tienen unos gastos que me parece que están también muy altos. O sorpresa, viene uno a buscar algo de agua en un sitio que se supone es de salud y no la hay. Resulta curioso que las EPS prefieren enviar a los pacientes a sus clínicas privadas en lugar de apoyar al hospital, lo que ha llevado a este pobre establecimiento a luchar desesperadamente por sobrevivir. Ahí se da uno cuenta cómo los hospitales públicos son los que más han sufrido esa situación y son los más golpeados. En esta primera parte de nuestro recorrido es aquí, en estos lugares olvidados, donde me doy cuenta que debemos fortalecer el sistema de salud. Pero me tuvieron que mandar a apartado para que me pudieran atender, porque aquí no había urología o algo así. Es verdaderamente lamentable y paradójico cómo el sistema de atención médica en los municipios está sumido en un caos constante. En lugar de ofrecer instalaciones adecuadas, nos encontramos con habitaciones abarrotadas de cartón y camas nuevas, pero cubiertas de polvo. Es aquí donde la atención a los más necesitados parece ser una tarea secundaria para las EPS. Ahorita acabó de morir un señor aquí en el hospital y está en urgencia, por falta y negligencia de las EPS y de los médicos también. Mientras tanto, en municipios como Necoclí, donde la presencia de migrantes es notable, los hospitales luchan por recibir el pago que merecen. Tiene controles prenatales de donde venía migrando. Entonces, nosotros, estos hospitales, especialmente aquí en esta zona, tienen que atender a estos pacientes, cuando nadie se les paga. Y solo pueden brindar una atención mínima. Mañana se los cuento. La segunda parte de este recorrido que hicimos por los municipios de Antioquia, del Urabá antioqueño, sumidos en el olvido y donde el servicio de salud público realmente es de tercera o de cuarta categoría. Por no decir malísimo, por falta de recursos y también porque las EPS allí prefieren enviar a la gente a sus propias clínicas privadas y no siempre en los municipios cercanos, sino en los más lejanos. La segunda parte mañana y en un momento viene la entrevista también con el ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero en otros temas, siete de la noche, trece minutos, ya empezó la mesa de concertación del salario mínimo, lo sabemos. Pues les contamos cómo se hace el cálculo que daría pie a la negociación. Además, hicimos las cuentas para lo que alcanzaría el salario mínimo. Como siempre, Lina María Sandoval sacó su lupa y nos tiene las cuentas. ¿Cómo le fue, Lina? Juanita, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, la discusión apenas está empezando. La ministra de Trabajo ha dicho que este aumento podría ser hasta de dos dígitos. Eso quiere decir más del 10%. Entonces nosotros hicimos unas aproximaciones. Tengan en cuenta que esto son hipótesis de lo que podría aumentar porque eso está en discusión. Cabe recordar que el año pasado aumentó 16%. Haciendo las cuentas, eso sería como 185 mil pesos este año, pero muchos dicen que eso sería demasiado. Miren el informe y ya volvemos con otro dato. Preguntamos en redes sociales, ¿le alcanza hoy el salario mínimo para sus gastos? ¿Qué opina de que haya un aumento de 120 mil pesos? ¿O qué opina si hay un aumento de 185 mil 600 pesos? Yo admiro a quienes pueden vivir con el mínimo. A mí me parece inalcanzable. Debería aumentar 200 mil pesos, pues todo está elevado día a día, así imposible ese dinero. ¿Pero de dónde sacamos estas cifras que son hipótesis de lo que podría subir el salario mínimo? Lo primero que debemos aclarar es el cálculo con el que se saca el porcentaje en que aumenta el salario mínimo, que es el IPC más el índice de productividad. El IPC sale el 7 de diciembre y es palabras más, palabras menos, lo que indica el costo de vida. El índice de productividad sale de la mesa de concertación del salario mínimo. Entonces, de la suma de estas dos cosas sale el porcentaje que indica lo que podría aumentar el salario mínimo. De ese porcentaje arranca la concertación. Con esto que les acabo de explicar vamos a hacer un cálculo aproximado. Si la inflación en noviembre es de 9,6% según algunas proyecciones del Ministerio de Hacienda y si se toma un 0,76% de productividad por hora trabajada, también según algunos cálculos del Ministerio de Trabajo, ¿cuánto sería ese porcentaje inicial en el que podría arrancar el aumento del salario mínimo? Esto daría un 10,36%. Sabemos que esto es una hipótesis con cifras que estamos nosotros aproximando y calculando. Entonces, el salario mínimo actual es de 1.160.000 pesos. Eso nos equivale al 100%. ¿Cuánto sería el porcentaje de aumento teniendo en cuenta nuestro cálculo y que estamos hablando de aproximadamente un 10,36% de aumento? Eso nos daría 120.176 pesos. Vamos a mirar los gastos mensuales de una persona aproximadamente. Estrato 2 y 3. Transporte, 144.000 pesos. Comida, entre 200.000 y 300.000 pesos. Arriendo, 300.000, 400.000 pesos. Servicios, 100.000 pesos entre luz, agua y gas. Esto da un total aproximado de 944.000 pesos. Si el incremento que hicimos hace un momento sería de 120.000 pesos y el salario mínimo es 1.160.000 pesos, el salario mínimo quedaría en 1.280.000 pesos. Ahora, 1.280.000 pesos menos 944.000 pesos. A esa persona le quedan 336.000 pesos para otros gastos. Ahora, no hemos contado que esta persona sea cabeza de familia y deba responder por más personas. ¿Alcanzan estos 336.000 pesos? Lina, ¿cuántas personas en nuestro país se ganan un salario mínimo? Mire, Juan Diego y Televidentes, dato del Ministerio de Trabajo, solamente 2.600.000 personas ganan un salario mínimo. Esto lo dice el Ministerio de Trabajo, pero además dice que en total más de 10 millones y medio de colombianos y colombianas ganan un salario mínimo y menos. Bueno, pues seguiremos pendientes de los avances de esa mesa de concertación. Lina, gracias. Entre tanto, ¿cuál ha sido el mayor aumento que ha tenido el salario mínimo en nuestro país? Se las presento. Nuestra queridísima Lía, la inteligencia artificial. Buenas noches, Lía. Feliz y decembrinas noches, mi querido J.D. y sin carretudos. En Colombia, el mejor salario que se ha tenido hasta el momento es el del 2023, donde por un milagro divino llegó a un millón 160.000 pesos. Con anterioridad a este, se tocó el cielo en el 2022, donde había llegado al millón. En años anteriores, los aumentos no eran los mejores y han pasado por casi todo tipo de dígitos. Lía, ¿y cuáles son los países con el mejor salario mínimo? Feliz noche, mi querida Lía. Nos vemos en una próxima consulta, mi querido J.D. y sin carretudos. Que tengan una hermosa noche decembrina. Entendemos que el derecho de la salud es un derecho fundamental, no es un negocio. Yo estoy así que pensando en el negocio. De los temas polémicos. En breve, hablamos con el ministro de la salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es uno de los ministros más polémicos. Guillermo Alfonso Jaramillo está a cargo de la cartera de la salud. Ha protagonizado tremendas controversias. Ha sido deslenguado, políticamente incorrecto y también ha metido la pata en varias oportunidades cuando se ha referido a eventos como el de las vacunas anti-COVID. Pero en este diálogo franco y directo también le canta las IES a la CPS. ¿Se va a estatizar la salud en Colombia? De ninguna manera. De ninguna manera porque el 75% del sistema hoy es privado. Y vamos a trabajar de la mano del sistema privado. ¿Cómo van a trabajar de la mano si en esta reforma las IES ya no van a tener el mismo protagonismo? A veces van a tener lo mismo con excepción de que los recursos no los van a recibir ellos, sino que a quienes han prestado el servicio les vamos a pagar en forma directa. ¿Y por qué les van a quitar los recursos? Consideramos que es importante que los recursos lleguen directamente al prestador. Pero hay un temor de que esos recursos ahora vayan a manos de políticos, de los gerentes, de los hospitales, de los alcaldes, de los gobernadores y termina otra vez desangrándose con corrupción. La primera vez se va a hacer un control muy pormenorizado de las cuentas y la van a hacer las propias EPS transformadas en gestoras. Y se les va a pagar para que hagan ese auditaje. ¿La ADRE sí está preparada para poder ser la gran entidad de salud? Ya está haciendo lo que tiene que hacer. Se pensaba antes era porque se decía que el ADRE se iba a auditar. Ahora el ADRE no va a auditar. Los que van a auditar son las EPS. Advierten que se va a auditar después de. ¿Eso no es peligroso? Lo que estoy diciendo es que en un mes tienen que auditar las EPS. Si por alguna razón no audita la EPS dentro de ese mes, hay alguna situación de discordia. Entonces lo que se permite es un giro de 85% de la cuenta que haya pasado el hospital, la clínica o el proveedor. Pero después, al mes siguiente, se tiene que constatar que todas esas cuentas queden claras. ¿Usted qué EPS tiene? Sanitas. ¿Sanitas? Y voy a seguir en Sanitas. ¿Va a seguir en Sanitas? Así tenga diferencias con eso. ¿Y fue el que lo dejaron mal operado? No, no, no. ¿Se la tiene velada Sanitas? No, 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 no. Es que no es que se la tenga velada Sanitas. Es que creo que se han presentado ciertas cosas que son supremamente complejas. Primero porque ha insistido en que en septiembre se le acaban los recursos para poder atender a la gente. Y resulta que los recursos en un 96% le llegan anticipadamente. Usted pidió levantar el velo corporativo. Sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos da temor. Porque mientras dice que no puede trabajar más de septiembre, por el otro lado, tiene en su integración vertical grandes utilidades. Pero al mismo tiempo pide y le pide a la superintendencia que le haga un PRI, que es un programa de recuperación institucional. Quiere decir, es como cuando uno, o me tocó a mí siendo gobernador del departamento, del 2001 al 2003, entrar en ley 550. Ellos están entrando en algo parecido. Entonces nos preocupa que... Están advirtiendo que están quebrados. Ellos están advirtiendo que tienen que flexibilizarse más y darle oportunidades para poder cumplir. Sanitas y las EPS dicen que lo que le da el gobierno por cada paciente del régimen subsidiado no es suficiente. Hemos estado trabajando los últimos cuatro meses en mesas con 20 de las 28 EPS que quedan. Y hemos encontrado que por ahora la EPS, la UPS, que aumentó este año en 16.23%, y el presupuesto de salud que se aumentó en un 25% es por ahora suficiente. Si mañana llega a faltar dinero, tenemos que centrarnos todos los colombianos a saber cómo nos vamos a financiar la salud, porque es que no es un problema de un gobierno, es un problema de toda una nación, que tiene que tomar una decisión como la tomó Pastrana cuando se quebraron los bancos. Nos puso el 2 por mil y después el 4 por mil para salvar los bancos que eran privados. ¿Y se ha pensado en eso, ministro? No, yo solamente estoy diciendo. Ministro, varios exministros de salud están pidiendo que se revalúe esta reforma. Ellos defienden el sistema que ellos creen que está bien. Usted tuvo la oportunidad de viajar conmigo a Turbo y a Necoclí. Usted vio cómo atendíamos a los migrantes, cómo atendíamos a la gente humilde y necesitada. Hay dos colombias, una que funciona aquí en el norte de Bogotá y la otra que no funciona en el resto del país. Además, ellos creen en un sistema neoliberal. El sistema neoliberal es que el mercado es el que regula el sistema. Y nosotros, a partir de la ley estatutaria de 2015, entendemos que el derecho de la salud es un derecho fundamental, no es un negocio. Ellos todavía siguen pensando en el negocio. 7 de la noche, 32 minutos. Mucho cuidado cuando vaya a pagar recibos por internet o a hacer transacciones. Pues hay delincuentes, ojo con esto, que crean páginas web haciéndose pasar por grandes empresas que son legítimas. Pero cuando el cliente hace el pago o la compra, lo han tumbado, pero terriblemente. Estas páginas incluso llegan a pautarle en internet hasta 10 mil dólares para posicionarse en el buscador de Google, para que cuando usted entre y busque la empresa donde va a hacer la compra y tal, pues esta aparezca de primero. Pero la que aparece de primero es la falsa porque paga incluso para eso, para estar por encima o primero que las empresas realmente legítimas. Presta la atención a esto. Llegó la temporada decembrina cuando se compra y se paga mucho, lo cual es usado por delincuentes para operar con más frecuencia. Y ojo, no se deje engañar. Los ladrones están creando páginas web falsas con nombres de empresas reales para recibir pagos y estafar. Las modalidades más frecuentes de robo, de estafa que utilizan los criminales, la primera es el phishing. Los criminales imitan una página web de un local reconocido, de un banco, de una institución financiera, y envían mensajes masivos, sea por correo electrónico, sea por teléfono, sea por SMS, por WhatsApp. La segunda es el robo de identidad. El otro ya son, digamos, los más conocidos fraudes de tarjetas de crédito y terminan robándome los números de mi tarjeta de crédito o mis cuentas bancarias. Estos delincuentes ya no respetan ni el pago de los servicios públicos, así lo denuncian víctimas de esta estafa recientemente en la red social X. Los ladrones se hacen pasar por la empresa Enel, y cuando los usuarios pagan su recibo, en realidad, le están enviando su dinero directamente a los estafadores. ¡Qué belleza! Los rateros están pautando para estafar a la gente que quiere pagar su factura en Arroa Enel Colombia. ¿Quién está haciendo algo en este país para frenar tanto robo en línea? En Davivienda, ¿sí sabrán que les montaron una publicidad antes de su página oficial, que es un espejo para robarle datos a sus usuarios? Cuando los usuarios buscan, por ejemplo, entidades como Davivienda en Google, lo primero que aparecen es páginas fraudulentas, y no la original. ¿Cómo hacen estos delincuentes para lograr este posicionamiento digital y así poder estafar y robar? La forma para acelerar este proceso es con mucho dinero. ¿Cuánto puede ser la suma que gastan estos delincuentes para posicionar una página web? Estas personas, pues, por supuesto, pueden tener esa inversión muchísimo más alta. Estamos hablando de sumas que pueden superar los 10 mil dólares al mes para poder hacer esta campaña muy masiva y siempre estar muy bien posicionados durante ese poco tiempo que van a estar pautando. Como métodos de prevención, revise detenidamente las direcciones electrónicas de cada sitio web. Sea cuidadoso con su información personal, no la comparta en redes sociales y menos en formularios que estén en la web. Evite acceder a cualquier enlace desconocido que haya recibido por cualquier canal de mensajería, como correo electrónico o mensaje de texto. No crean ofertas, lo barato sale cara. Llegó el metro, pero a Quito, Ecuador. Y nosotros todavía aquí debatiendo en si lo hacemos elevado o subterráneo. Ya Pablo como que ya se había muerto y yo, ay, ¿yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Ay, Dios mío bendito. No podía entrar a la casa porque ya estaban todos allá. La última noche del peligrosísimo capo de capos, Pablo Escobar. Tenemos un testimonio exclusivo. Cuando el 2 de diciembre de 1993 fue dado de baja a Pablo Escobar, no solo estaba acompañado por Limón, uno de sus más fieles escoltas, sino también por otra persona, su prima hermana Luzmila Gaviria. Aquí está su testimonio y detalles que hasta el momento se desconocían. Esto es Arastín. La muerte del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria, la tarde del 2 de diciembre de 1993, causó conmoción en Colombia y el mundo. Porque es hora de que el país pase de las suposiciones a las pruebas concretas y claras. Pero ¿sabían ustedes que hubo una tercera persona que sobrevivió para echar el cuento sin carreta? Les cuenta esta exclusiva. Ella es Luzmila Gaviria, la prima de Pablo Escobar. Y esto nos reveló la sobrina del capo, Laura Escobar. Las últimas personas que compartieron con el tío Pablo fue Álvaro G. Cacudelo, alias de Limón, y su prima hermana Luzmila Gaviria. ¿Pero quién es Luzmila Gaviria? Eran primos hermanos y cuando empezó a oír, pues por la confianza que le generaba Luzmila, decidió llevarla al barrio Los Olivos. Él fue por mí, que para que no fuéramos. ¿En qué circunstancias llegó Pablo Escobar a la casa del barrio Los Olivos del occidente de Medellín? La respuesta, justo después de que hiciera el megaoperativo de Belén Aguas Frías en octubre de 1993. Que él se había volado en un taxi. Lo que sí me tocó fue velo muy raspado. La chaquetica que tenía estaba llena y el pantaloncito lleno de pantanos. Estaba muy, muy sucio. En Marina me dijo, Pablo la necesita, porque allá va a llegar Pablo y usted va a quedarse allá con él. ¿Cómo compró la casa donde murió Pablo Escobar? Él me dijo a mí, toma estos cheques. Me dijo, cómprate ese apartamento. Él me dijo, me dijo que llamara a una agencia donde vendían propiedades. Nos faltarían por ahí tres millones y pico para terminar de cancelarla. Porque Pablo me dijo, no, todavía no hagamos esa escritura. Dejemos eso así. ¿Cómo fue realmente la última noche? Ese día yo salí, le compré, compramos, Marina le mandó una champaña, compramos unas copitas. Una de las copas, que era la de limón, se cayó, no se quebró. Y dije yo, ay, ¿cómo así que no se quebró? Y dijo, limón, esto no me gusta nada a mí. ¿Por qué se salvó su prima, Luzmila? Al otro día me dijo, vas y me compras unas cositas que necesito. Me dijo, pero no se pase de las tres de la tarde. Si usted se demora más de ese tiempo, yo no me voy para otra parte. Cuando ya compré las cosas, sería que iban a ser como las tres de la tarde. Yo ya tenía que estar saliendo para la casa. Pero en ese momento una señora se cayó. Y entonces yo corrí, la corrí y esperé que se repusiera un poquito. Miré el reloj, dije yo, ay, las tres y cinco. Y yo, ay, voy retardada, cogí un taxi y me fui. Cuando eran policías por toda parte, gente con armas y todo. Y yo dije, ay, ¿qué pasa? Todo acordonado. Ya Pablo como que ya se había muerto. Y yo, ay, ¿yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Ay, Dios mío, bendito. No podía entrar a la casa porque ya estaban todos allá. Hoy, esa persona vive en algún lugar del mundo, alejada de focos y cámaras. Y me estuvieron buscando. Y ya esto, ya es como que no me ha perdido una cosa. De los nueve artículos pendientes por aprobarse en la plenaria de la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud, en tres horas y algo más de debate, se han aprobado cuatro artículos. Quedan cinco por discutirse y definirse. Pero como aquí, en Sin Carreta, ponemos siempre diferentes miradas. Ya escucharon ustedes al ministro de la Salud hablando de las bondades de la reforma y lanzándole durísimas críticas al sistema actual que tenemos de salud. Uno de los más duros críticos ha sido el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero. Aquí está su despachada, sus críticas y todo lo que, a su juicio, ha sido muy mal manejado por el gobierno en el trámite de este proyecto de reforma. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con estas gestoras? ¿Si van a cumplir con eso que les están dando, va a haber algún riesgo por lo que les están quitando a la CPS? Con esta transformación, se acaba con la figura de las aseguradoras en salud en nuestro sistema. Ya es verdad que les están asignando una serie de responsabilidades a esas futuras gestoras, pero lo que hoy hacen las CPS, pues básicamente lo reparten en términos de funciones en distintas entidades, en alcaldías y gobernaciones, en ladres, en los centros de la Nación Primaria de Salud, en el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, lo que nosotros sentimos es que hay una superposición de funciones, es decir, hay varias entidades que en teoría tienen funciones similares y cuando eso sucede, lo que termina ocurriendo es que se diluye la responsabilidad. No hay un responsable claro. ¿El peligro entonces es el tema de la auditoría? No, son dos temas distintos. Es que, de hecho, los ponentes lo han confundido. Una cosa es el giro directo y otra es cómo se van a pagar y con qué oportunidad las facturas previo a qué tipo de auditorías se les hagan. Y nosotros lo que decimos es que se debilita el proceso de auditoría, se acaban las auditorías previas, se debilitan las concurrentes y las posteriores quedan con incentivos no alineados para evitar el desbordamiento de un gasto en salud. Y ahí es donde también ustedes entran a criticar cuánto va a costar esta reforma. Sí, pero no. Más que el concepto, ellos hablan de proyecciones de factibilidad. Supuestamente va a caer el gasto en salud como proporción del PIB. Eso no sucede. Eso es una chambonada que va en contra de la evidencia internacional. Y el tema es que tú me decías cuánto nos va a costar. El propio gobierno reconoce que la reforma costaría para los colombianos en los próximos 10 años cerca de 140 billones de pesos. Es el equivalente a 6 o 7 reformas tributarias. Y tendría que salir el gobierno nacional a decirnos de dónde va a salir esa plata. 7.48. Este que están viendo. ¿Usted ya llegó? Póngalo, póngalo, Armando. Eso. Ahí apareció el metro. Pero en Quito, Ecuador, se inauguró. Es así como este es el primer transporte subterráneo del país vecino. La construcción de esta mega obra duró 10 años y tuvo un costo de 2 mil millones de dólares. Este metro mejorará en un 100% la calidad del transporte en la ciudad porque tiene un total de 22.5 kilómetros de longitud, de largo, que se reparten en 15 estaciones. Se prevé que movilice a 400 mil personas cada día. Y como dato curioso, les contamos que se basaron en el metro de Medellín para construirlo. Y en Bogotá... Bueno, y ya regresamos con nuestro ring y la pelea del día. No se la pueden perder. ¿Le adelantamos algo? ¿Sí? Bueno, ahí está. El presidente Petro. Y la representante a la Cámara. Jennifer. Ya les cuento. La pelea del día es por cuenta del medio ambiente, de los recursos naturales de nuestro país. Y enfrenta a la representante Jennifer Pedraza y al presidente Gustavo Petro. Todo empezó porque se anunció desde Dubái, donde ustedes saben, estaba el presidente allí, haciendo parte del COP28, y donde Emiratos Árabes anunció que va a invertir 40 millones de dólares para la Guajira en proyectos de asistencia alimentaria. Bueno, pues a lo que la representante trinó. ¿A cambio de qué? ¿De Santurbán? En política nada es gratis. Como dijo, el presidente vio este trino y no se quedó callado. Le escribió una extensa respuesta que si la leyéramos toda, probablemente terminaríamos el programa, faltándonos todavía cinco minutos y nos alargaríamos hasta Año Nuevo. Pero, dijo esto, para resumirlo, no hacemos lo mismo que tú respecto a la reforma a la salud, Jennifer. Cuando hice mis debates en el Congreso sobre el paramilitarismo, no esperaba nada a cambio, que no fuera el crecimiento de un poder popular capaz de superar la violencia. Después de este trino, la pelea siguió en extensas respuestas por redes sociales, en las que la representante incluso le dijo al presidente que se mira a un espejo y revise lo que ha hecho su gobierno. O es que se asusta. Finalmente, el tema de la Guajira quedó en el olvido y la pelea terminó en que ella no apoya la reforma, aún sabiendo que votó por Petro y que hace parte, supuestamente, del partido de gobierno, de la Alianza. El Partido Verde, todos lo sabemos, pues se declaró partido de gobierno y ayudó al presidente Petro a que ganara la presidencia. Al sur del Valle de Aburrá, los habitantes se quejan constantemente por el aumento de las construcciones residenciales, las cuales, dicen ellos, aparentemente han traído problemas porque esto contamina el agua que se consume allí en la zona. Estas unidades residenciales, la única alternativa que tienen son los acueductos veredales y ni así les alcanza. Es el tema de esta unidad residencial llamada Primitiva, que hoy capta agua de las quebradas infectadas de alcantarillados y les venden productos de mala calidad. ¿Cuál es la gran sorpresa para aquellas familias que le han apostado a la construcción, que se han endeudado para tener su apartamento y están recibiendo definitivamente un producto en mal estado? Y estas familias, tristemente, han sido víctimas de un municipio y de una constructora mentirosa. Bueno, y aquí está lo que trae mañana el periódico popular Cube. A la cárcel fue enviado Carlos Torres Cruz, señalado de asesinar al patrullero de la policía Einer Beltrán Arrieta el 6 de octubre de 2022. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando pretendía ingresar al país con una identidad falsa. Más detalles en la edición de mañana del periódico. Además, conozca la insólita historia de las gemelas que fueron vendidas por su padre al nacer y se reencontraron después de 20 años. Si se perdieron algún detalle, bueno, conéctese de inmediato a nuestra página web del Canal 1. Allí van a encontrar todos los capítulos completicos. Se los puede repetir y devorar en una maratón de sin carreta. También envíenos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos para contarnos cuáles son las denuncias, los problemas que tiene en su comunidad. Aquí está rápidamente la frase. Háblate a ti mismo como harías con alguien a quien amas. Bryn Brown, profesora e investigadora. Así son las noticias, así son las cosas sin carreta. Que tengan una feliz noche. Ya llega Noticentro 1 CMI. Mañana a las 7 en punto. No lo olviden. Sin carreta.